Durante la cuarentena bajaron a los delitos, pero lo que no baja son los femicidios. Y por eso desde acá en Quedate en Casa decidimos darle lugar al tema, poder hablar de los femicidios, de la violencia, de las relaciones tóxicas. Ayer hicimos una primera parte, hoy vamos a continuar. La tenemos a ella, Mariana Carvajal, periodista, especializada en género, activista feminista. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Qué lindos anteojos. Ay, gracias. Ya veo poco. Mariana, tenemos un informe que continúa lo que mostramos ayer para que veamos todos juntos y empecemos a charlar un poco. ¿Te parece que lo vemos? Dale. Vamos. Se presentó en el Congreso un proyecto que propone declarar la emergencia por violencia de género por 24 meses. Hoy, con el confinamiento de todos los hombres y mujeres en sus casas, la emergencia cobra aún más sentido. Una mujer que denuncia a un varón tiene derecho a vivir libre de violencia, con lo cual ese varón debe ser sacado de su domicilio. No es justo que una mujer que encima está sufriendo violencia deba irse con sus hijos, arrastrarse para otros lugares y ese varón violento quede en ese hogar. La formación en perspectiva de género es sumamente importante y necesaria. No solamente en el Poder Ejecutivo. Con esto me refiero a la policía como el primer lugar en que una mujer acude cuando necesita denunciarla. Los jueces tienen que estar formados en perspectiva de género. Muchas veces las mujeres van a hacer denuncias, van a una comisaría y las devuelven a sus casas. Y una mujer que denuncia y vuelve a su casa está en doble riesgo porque ese varón puede enterarse y se pone más violento aún. Aún así, lo que disminuyeron fueron las denuncias, que yo creo que tiene que ver con que las mujeres hasta hace muy poquito no podían salir a denunciar. Ahora tienen el permiso a través del Ministerio de la Mujer. Desde el Ministerio de Género de la Nación se habilitó la campaña Barbijo Rojo. Las mujeres víctimas de violencia pueden acercarse a una farmacia y pedir un barbijo rojo. Entonces, el farmacéutico a cargo activará el protocolo para que pueda ser asistida. Hay una campaña muy interesante del Ministerio de la Mujer que lo que dice es que aprovechemos que estamos en situación de aislamiento, aprovechemos que estamos encerradas en nuestras casas y estemos atentes a lo que escuchamos. ¿No? Detectamos alguna señal de que puede haber violencia en la casa al lado, abajo, en el otro edificio. Llamemos por teléfono a las líneas que trabajan con esto. Si estás en situación de violencia y necesitas irte de tu casa, podés llamar al 144. Por WhatsApp comunicate al 11-2771-6463, al 11-2775-9047 o al 11-2775-9048. Por mail linea144 arroba mingeneros.gov.ar También podés descargar en tu celular la app 144. Ni una menos. Un poco lo decía el informe, Mariana, pero me gustaría que tires como disparador una explicación y un punto de vista tuyo sobre por qué en cuarentena no bajan los femicidios y también los riesgos a veces del encierro cuando uno tiene una relación tóxica, violenta. Mirá, tenemos que pensar que hay menos robos porque la gente está menos en la calle, porque la gente está en sus viviendas y entonces quien podría pensar que es una oportunidad para hacerse de cosas ajenas sabe que está más a la vista. Si sale a la calle puede quedar en evidencia frente a la policía que está monitoreando el cumplimiento de la cuarentena. Ahora, el violento está dentro de la casa y está en contacto efectivamente a quien considera parte de sus posesiones, de sus propiedades y sobre quien ejerce violencia. Entonces es muy difícil que en este contexto podamos pensar que así como están bajando otros delitos, también bajen los femicidios. Creo que es fundamental la alerta en las redes comunitarias, ¿no? Quien está cerca, quien escucha. Lamentablemente en las primeras semanas de esta cuarentena obligatoria, esas redes de alguna forma se cortaron, ¿no? La gente se metió en sus casas para cumplir con este aislamiento obligatorio y de alguna forma la posibilidad de que esa mujer que en otro contexto sale a su trabajo y esa oportunidad de salir de la casa le permite o ir a denunciar o contárselo a otra persona que la pueda tender una mano, en este contexto de encierro está mucho más controlada, no sabe a dónde ir. Si sale a la calle tal vez la policía la manda de vuelta adentro. O si va a la comisaría, como le pasó a una mujer en las talitas en Tucumán, no le quieren tomar la denuncia porque están ocupados persiguiendo a quienes violan la cuarentena. La problemática de la violencia machista obviamente ya era grave antes de este contexto de crisis sanitaria, ¿no? En los últimos cuatro años, durante el gobierno de Mauricio Macri, se redujeron los presupuestos de los 36 refugios que estaban previstos para construirse y que anunció el expresidente Mauricio Macri, solo se terminaron nueve, de los cuales ocho venían de la gestión kirchnerista en construcción. Es decir, las falencias en la forma de dar respuestas efectivas ya venían insuficientes desde hace muchos años. Entonces, en esta emergencia que sabemos que las desigualdades se profundizan, que lo que ya estaba tecleando queda más en evidencia, hoy tenemos la necesidad urgente que este sea un tema prioritario, que esté también el Ministerio de las Mujeres en esa mesa chica de crisis para pensar la articulación de respuestas con las provincias y los municipios, porque no alcanza el 144. Vemos que aumentaron las llamadas, las consultas, pero el problema es que en el 144 no te toman una denuncia, no se dispone la exclusión del hogar. ¿A dónde va el violento si lo excluyen del hogar hoy? Porque la respuesta no tiene que ser, como decía Mariana Iglesias en el informe, que la mujer se tenga que ir, ¿no? Y ahí es donde tal vez haya más dificultades de dar respuestas frente a esta emergencia, ¿no? Donde es más difícil pedir ayuda. Mariana, vos hacías especial foco en estas redes comunitarias que creo que también es importante en este momento de cuarentena, o por lo menos lo que hablábamos un poco acá, era repensar también las prácticas propias que tenemos en esta reproducción patriarcal que hacemos de muchos estereotipos de género. Digo, hay casos de muchos varones que recién ahora se están dando cuenta de todo este trabajo doméstico necesario para llevar adelante un hogar, o muchas personas que dependían en una trabajadora doméstica que hoy en día tiene y tiene que tener licencia con goce de sueldo. Entonces, en ese sentido, ¿crees que pueden haber estos cambios sociales a partir de esta reflexión? Porque, digo, los números de femicidios un poco nos traen las malas noticias, si se quiere. Sí, ojalá que este momento sirva para reflexionar sobre la importancia del trabajo que hacemos mayoritariamente las mujeres, ¿no? Todas estas tareas, como vos señalabas, de cuidado y doméstico, que hoy se ven también potenciadas porque están cerradas las escuelas, ¿no? Y aquellas mujeres que se ocupaban habitualmente del trabajo doméstico, que como decimos las feministas, con amor o sin amor es trabajo, no pago, hoy está multiplicado porque hay que atender además el acompañamiento escolar, ¿no? Claro. Con todo lo que eso significa. Y en cada hogar se va resolviendo de una manera muy individual, ¿no? Si estás en pareja, tenés con quién compartirlo, y si esa persona tiene ganas o podés negociar, compartir las tareas. Y muchos hogares son monoparentales o monomarentales, están a cargo, en los casos de parejas separadas, la mayoría de los niños, me atrevo a decir, han quedado a cargo de las mujeres, ¿no? Y ahí también tenemos problemas en el sentido de esa sobrecarga sobre ellas. Y además el tema de las cuotas alimentarias, ¿qué está pasando? Porque en algunos casos seguramente de buena voluntad se han incrementado, ¿no? Porque los costos, los gastos en esta cuarentena aumentan si los chicos están todos los días en tu casa. Además del trabajo, lo que vos señalabas, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay que mirar cómo resolvemos estas cuestiones. Y en el mejor de los casos, cuando hay buenos vínculos, sabemos que no siempre ocurre y eso complica aún más la situación, ¿no? Mariana, recién en tu relato denoté constantemente esto de lo que falta por mejorar. Y hablabas recién acerca de las falencias que ya estaban de antes. ¿Cuánto han mejorado esas falencias? Y qué es lo que hace falta porque, digo, a nosotros nos frustra mucho que desde este programa le comunicamos a la gente que está exceptuada, las mujeres, para poder salir a denunciar después de que el gobierno comunica que pueden salir a hacerlo, pero después te encontrás con una historia que van a una comisaría y no le toman la denuncia. Sí, mira, ese anuncio de que estaban exceptuadas para salir fue necesario porque en realidad uno dice, bueno, si yo tengo que ir a denunciar a una pareja violenta, y bueno, es una situación de fuerza mayor, estaría dentro de los supuestos que preveía desde un comienzo el decreto que estableció la cuarentena. Sin embargo, fue necesario aclararlo y se aclaró un mes después, un mes después de que estaba ya vigente, casi un mes después, y ahora se estableció que en las instituciones que brindan acompañamiento a mujeres víctimas de violencia también se consideran como recursos esenciales, ¿no? Pueden seguir atendiendo, trabajando, abriendo. Vos decías, ¿qué se mejoró? Bueno, tenemos hoy un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que está y pone en agenda en primer plano todas estas problemáticas, en la provincia de Buenos Aires también. Lo que pasa es que es una problemática compleja, necesitamos presupuestos adecuados, necesitamos articulación, y en el medio de que empezaba esta gestión nueva aparece esta crisis global del coronavirus, que también hace correr el eje y sabemos que hoy los recursos económicos están puestos en otra dirección. Entonces me parece que es importante la posibilidad de articular la problemática sanitaria con esta otra problemática que decimos las feministas, la pandemia, una pandemia donde el enemigo no es invisible, no está afuera, sino que está dentro de la casa. Y aclaro esto de la pandemia porque hay quienes dicen, no, bueno, no es una pandemia porque la violencia machista no es una enfermedad. Y es cierto, no es una enfermedad, es una problemática cultural, de derechos humanos, sanitarias. Pero hablamos de pandemia por esta cuestión de, bueno, un poco de pegar, de pegar en este momento para llamar la atención y sabiendo que no es una problemática exclusivamente de la Argentina, que trasciende las fronteras, que se repite y se replica en el continente latinoamericano y más aún en otros lados también. Entonces hablamos por ahí, jugamos con esa palabra para llamar la atención porque hoy hablamos de la pandemia del coronavirus y sabemos que en realidad la violencia machista, bueno, el enemigo no es invisible, está dentro de tu casa. Exactamente. Mariana, ¿sabés que hay muchas preguntas de los chicos de las distintas provincias? Y está Paula en Mendoza que te quiere hacer una pregunta. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, quería reflexionar con todos ustedes, con todo este tema de la pandemia y la cuarentena. Nos estamos replanteando un montón de cosas y en ese sentido también mucho la educación. Y como hablaba Juani, también estos casos de mujeres que han salido a las cadenas a denunciar y, bueno, no han obtenido respuesta de los efectivos policiales. Entonces, nada, quería hablar con ustedes de replantear la educación y la perspectiva de género en todos los ámbitos, ya que, bueno, es una cuestión de derechos humanos en donde el Estado tiene que hacerse cargo. Sí, es muy importante lo que señalás. Ustedes saben que está vigente la ley Micaela, la ley Micaela que recuerda con el nombre a esta joven que fue asesinada en Entre Ríos, ¿no? Y la ley Micaela lo que plantea es que deben capacitarse todos los estamentos del Estado, desde los niveles más bajos hasta los niveles superiores, y todos los organismos, no solo los ministerios, los organismos descentralizados, sino también la justicia y dentro de las distintas fuerzas de seguridad también la policía, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer hincapié en el cumplimiento. A veces hay quienes sostienen que cumplen con la ley Micaela por pasar por una charla o apenas un curso, y esto es una cuestión de un cambio de cabeza, ¿no? De conductas, de entender de qué se trata la desigualdad histórica que pega sobre las mujeres y cuya otra cara justamente es la violencia machista. Entonces, si no nos tomamos en serio la aplicación de la ley Micaela en todos los niveles del Estado, como establece la ley, creo que estamos en deuda. Creo que esa es una herramienta muy importante que tenemos y también la educación sexual integral. Ayer hablábamos un poquito de esto, ¿no? De la importancia de empezar a trabajar desde la escuela, con las nuevas generaciones, desde edades pequeñas, a pensar a desarmar los estereotipos de género, a pensar en relaciones más igualitarias, a prevenir no solo el abuso sexual en la infancia, dar herramientas para que los chicos, las chicas, los chiques puedan saber en qué momento están cerca de alguien que en realidad los quiere mal, ¿no? Y trabajar también en las escuelas secundarias, en la formación docente, para que efectivamente llegue a las aulas. Mariana, vos recién hablabas de la ley Micaela y se me vino a la cabeza este caso ahora durante la cuarentena de una mujer que salió a denunciar a su expareja con su cuñado, porque no se animaba a ir sola y la policía terminó acusando al cuñado porque había roto la cuarentena. Digamos, cuando hablamos de ley Micaela es también que entiendan que eso no puede pasar, que está mal, que acusen a esa persona, que encima, con todo lo que costó salir y denunciar, encima la acusan. Ahora, ¿sabés qué? Está Jonathan también que está en Chubut y tenía una noticia que quería comentar para abrir un poco el debate con nosotros. Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Con respecto a lo que comentabas antes, de que aumentó la violencia de género después de la cuarentena. Acá en mi provincia aumentó el 30% de la violencia de género. Y están tomando una iniciativa que basa en a la persona llevarla a un albergue que le da acá a la provincia. Bien, Jonathan, gracias. Laila, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, yo en realidad hago una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero... Porque yo pienso, siempre estamos diciendo que salgan a denunciar, que pidan ayuda, y en general eso es cuando ya los casos de violencia son extremos, donde ya le pegó, donde ya hay algo que... Como que una siempre aprendimos, nos enseñaron, que como, bueno, no es tan grave porque no me dejó moretón, y después te dejan moretón, y bueno, no es tan grave porque no sangré, y después sangrás, y bueno, no es tan grave porque no me mató hasta que un día te matan. Entonces digo, ¿a dónde se puede ir a pedir ayuda? Porque yo puedo ir a denunciar si me pegaron, pero no puedo ir a denunciar porque me hizo borrar varones del celular. Entonces, ¿a dónde puedo pedir ayuda cuando ya empiezo a detectar que hay cierta violencia dentro de la pareja, pero tampoco puedo ir a denunciar eso, y tengo miedo, tal vez ya estoy en la dinámica del miedo, de decir, che, yo no quiero estar más con vos porque me borrás, y ya empezás a detectar esa violencia. ¿Hay lugares donde una persona se puede acercar cuando empieza a sentir esa incomodidad de la toxicidad, donde todavía no hay algo más grave, digamos? Algo físico, digamos. Claro, claro, porque estás hablando de otras violencias también, like, es importante, pero está buena la pregunta. Está muy buena, porque lo que vos describías, Leila, es la violencia simbólica, ¿no? Muchas mujeres a las que he entrevistado me han dicho que les duele más la palabra, tal vez, la palabra hiriente, descalificante, que el golpe físico. Y sí, podés ir a denunciar, porque en realidad, cuando una mujer se acerca, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema, que está funcionando en este contexto, a las 24 horas del día, en la valle al 1200, si no recuerdo mal, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires, vos vas y contás lo que te pasa, cuáles son las situaciones de violencia que estás viviendo. No tienen que ser exclusivamente físicas, lo que vos señalás, el descontrol, y vos pedís la medida que vos necesitas para que esa violencia deje de persistir. Entonces, en ese caso, si vos estás conviviendo con esa persona, podés demandar, pedir una exclusión del hogar, una perimetral, lo que se conoce como perimetral, que es, bueno, el juez determina que a tantos metros no se puede acercar esa persona. Y entonces, con esa presentación que vos hacés, eso pasa al fuero civil. Si no hay un delito como lesiones, como amenazas, que pasarían a un fuero penal, eso pasa al fuero civil. Y ahí interviene una jueza o un juez que determina en qué medidas de cautelares, como se dice en la jerga judicial, de prevención se pueden dictar. El punto es que a veces se dictan esas medidas y el agresor no las quiere cumplir. O no hay un seguimiento en relación al cumplimiento de esa medida. Y ahí entramos de nuevo en las falencias, lo que nos falta. Pero sí, podés ir a denunciar cuando sentís que estás siendo víctima de violencia, aunque no sea violencia física. Mariana, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, supongamos que escucho un vecino y escucho una pareja de vecinos discutir y veo yo, como vecino, detecto violencia del otro lado? ¿Qué puedo hacer? Mirá, si vos ves que es una situación grave, hay que llamar al 911. Esa es la salida. Si sentís que, bueno, es una discusión fuerte y que tal vez en ese momento, si llamás al 911 no te sentís tan cómodo, tal vez ver la posibilidad de acercarte a tu vecina de otra forma al día siguiente, ¿no? De una forma en que ella pueda entender, tal vez, que no está bueno la situación que está viviendo. A veces es difícil ese acercamiento si uno no tiene confianza. Y aún con una persona de confianza, es difícil que acepte si no reconoce que está en una relación de violencia que le está viviendo. Pero bueno, el 911 es el teléfono de la emergencia y en la Ciudad de Buenos Aires se puede llamar también al 137. Y a veces lo que sucede es que, bueno, después la mujer tiene que ratificar esa denuncia. Pero ante la emergencia, llamar al 911. Bien, pienso en esos vecindarios en donde la gente quizás está muy próxima una con el otro. PH, no sé, se me ocurren lugares en donde conviven mucha gente una al lado del otro. Y quizás en esa convivencia estas cosas se puedan detectar en lo que es la vida diaria. También se puede llamar, te agrego, perdóname, al 144, ¿no? El 144, lo uno puede llamar, es una línea de asesoramiento. Entonces, frente a alguna situación que nos genere dudas, está bueno llamar al 144 y decirle, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Cerca de mi casa, ¿qué recursos hay? Bien, Marian, recordemos además que la línea 144 está a las 24 horas. Vamos a ir un corte pequeño porque, ah, está Lourdes en San Luis que te quiere preguntar, Cande que quiere decir algo, Laila también, así que esperanos un segundito que ya volvemos. Dale. Y vamos, 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 argentinos. El país y el mundo, en un análisis profundo. Los hechos y las interpretaciones, las preguntas y las respuestas. Ariel Senociani, Gabriela Previtera, Diana Surco y un equipo de voces para entender más. De lunes a viernes, Televisión Pública Noticias, a las 20. No importa lo que el pelo tenga que enfrentar, sol, transpiración, lo que sea, está listo para todo. Cedal Ceramidas, con microceramidas y activos reparadores UV, deja el pelo fuerte y brillante siempre. Cedal Ceramidas. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Ideal para aplicar en manos y ropa. Elimina el 99% de las bacterias. Actiol Alcohol en aerosol. Es nuevo. Es práctico. Es cuidado efectivo. Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, da limpia y cuida tu piel. Por vos y por todos. Lavarse para cuidarnos. Soy BIM. Con el poder de mi lavandina en gel. Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa. Protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de tres lavandinas líquidas. Soy BIM. Soy imparable. Para estos días donde hay que quedarse en casa para cuidarse. Audiovisuales del Instituto Nacional de la Música. Tutoriales, documentales, charlas, conferencias, micros y videos especiales. Con información importante para toda la actividad musical. Ingresá en www.inamuaudiovisual.musica.ar y mirá nuestras últimas actualizaciones. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe CERTAL. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. CERTAL. ¡Qué felicidad sentirse bien! No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Acá seguimos en Quédate en Casa charlando un poco de las distintas violencias, del patriarcado. La tenemos acá Mariana Carvajal, estamos en varios lugares del país y con Cande, con Laila, con Juani. Charlando un poco de esto y sabés qué, Mariana, en el corte hablábamos un poco también de la duda de cómo se puede trabajar sobre un hombre violento. ¿Qué herramientas hay y si se puede volver de ese lugar? Mirá, hay distintas experiencias que se están haciendo desde hace varios años en hospitales y en organizaciones de la sociedad civil, trabajando en grupos de hombres que ejercen violencia contra su pareja. La mayoría llega a estos espacios obligados por la justicia en el marco de probation, los mandan a desaprender sus conductas violentas. Y en este marco de la cuarentena, algunas provincias tomaron la iniciativa de abrir líneas tipo 0800 para que los hombres que sientan que no pueden manejar su violencia, su enojo, dicen algunos de los flyers, se comuniquen. Bien, yo creo que todo suma. A mí me deja un poco la duda en el sentido de que las experiencias que yo conocí en general van obligados, no van porque toman conciencia de que ellos creen que son el problema, ¿no? Totalmente. Y para cambiar, bueno, la persona tiene que tomar conciencia que el problema es él, porque muchas veces lo que sucede en una relación es que él se pone violento y dice, mirá lo que me hiciste hacer, mirá cómo me ponés, ¿no? La culpabiliza a ella de sus conductas agresivas y violentas. Y entonces ahí es el punto. Si van voluntariamente o van obligados. Si van obligados, ¿sirve? ¿Toman conciencia realmente de la posibilidad? Yo creo que hay que dejar el margen para pensar de que es posible que puedan cambiar, pero por supuesto tiene que haber una decisión propia de tomar conciencia de que esa conducta que tienen es reprobable, no corresponde y tienen que repensarla y cambiar en ese sentido. Totalmente. Igual también creo que muchas veces como sociedad ponemos el foco, digo, estuvo buenísimo en el último bloque todas las herramientas que vimos para aquellas mujeres que están sufriendo violencia de género, pero siento que muchas veces reproducimos este discurso del amiga date cuenta, como bueno, date cuenta que estás en una situación de violencia y salí de ahí, y por ahí le quitamos esta responsabilidad a los varones en el sentido del amigo date cuenta. No sé quién se estaba riendo. Del amigo date cuenta en el sentido de los varones que rodean a este violento, o incluso el violento, digo, socialmente decirle vos estás reproduciendo esto y que también nos sirva como sociedad para repensar cómo es que todos, todas y todes reproducimos esta violencia de género que, como decías, es estructural, que no es una enfermedad que tiene que ver con cómo nos organizamos y cómo nos disponemos socialmente. Sí, en los grupos de varones es re normal que alguno que, no sé, de repente no tiene una relación tóxica, los amigos le digan pollerudo por ahí, como si fuese algo que tiene que corregir y tiene que ser diferente, en vez de, como que de alguna manera se meten al revés, digamos, en vez de intervenir otros varones, cuando tienen que intervenir, cuando están viendo una situación de violencia, se meten como para decirle, son muy blanditos, te controla mucho, como si no fuese una relación que se construye a dos y que entre dos iguales debería construirse y que ellos dos decidan cómo se quieren vincular sin violencia. Tal cual, ¿sabés qué? Mariana, también está Lourdes en San Luis, que la sumamos, que ella quería preguntar y de paso, Lourdes, yo te pregunto a vos qué sentís con esto que estamos hablando. Hola, Mariana, primero, a mí me resulta muy interesante el tema y más ahora que estamos en contexto de encierro. Yo lo que quería preguntar es que, si se conoce o si se sabe, ¿se aumentó la violencia institucional hacia mujeres, tal vez filitans, en este, ahora, en cuarentena y en aislamiento social? Mirá, no he leído ninguna estadística. Como decíamos, han habido casos de mujeres que han ido a denunciar y se han encontrado con que han pretendido disuadirlas en las comisarías, algo que sucedía antes y que, lamentablemente, sigue sucediendo, ¿no? Y eso, por supuesto, son situaciones de violencia institucional. Habrá que ver las investigaciones que se hagan en este sentido y las denuncias para poder llevar un registro. Pero con que haya un caso ya es grave, ¿no? Porque un caso puede significar que esa mujer no tenga la protección adecuada cuando pide ayuda y después ya sea tarde, ¿no? Lo hemos visto en tantísimos casos. Tal cual. Y, Gastón, ¿a vos qué te pasa cuando escuchás estos temas? ¿Cómo lo ves vos ahí en Córdoba? Yo estaba pensando, es una pregunta que le quería hacer a Mariana, respecto a esto de la violencia en casa. Hay un caso muy polémico que vimos con respecto a Luis Aguero Pirato, Michael Bublé, que fue muy comentado y sigue siendo muy conversado en las redes sociales, en la que lo ve a él agarrarla de una forma violenta, se ve el brazo, que se volvió a repetir. No sé si tenés alguna postura sobre este tema y se puede detectar violencia a través de un video como algo que se ve en las redes, de una actitud. Mirá, a mí no me gustó el gesto de Bublé, te soy sincera. Me pareció brusco y pensé, lo primero que pensé, si esto lo hace delante de una cámara, uy, ¿qué pasará cuando no hay una cámara y cuando no hay público? Después ella salió a decir que en realidad todos los comentarios que se habían hecho en relación a que vivía situaciones de violencia y recordando otros episodios que se habían dado en sus vínculos situaciones públicas, bueno, que no era así. Y entonces ahí es muy difícil, uno no puede juzgar. A mí no me gustó eso, a mí no me gustaría estar en una relación donde me traten de esa forma. Para mí fue violento. Tampoco sé qué pasa al interior, qué pasa si eso fue anecdótico, si fue un chiste, si estaban jugando y de alguna forma asumiendo roles. Muchas veces los chistes, atrás de los chistes, yo soy comediante y estoy cansada de que atrás de los chistes haya cosas horribles en realidad porque es como una forma de como, ay, es un chiste, vos no tenés sentido del humor y sí, tengo sentido del humor, pero esto no me hace reír o esto no me gusta. También muchas veces es como para, para otro mandato más que tenemos las mujeres, tenemos que ser agradables, tenemos que ser simpáticas y si no entendemos un chiste, somos unas tontas. No, no me gusta tu chiste. Entonces también muchas veces eso, como, sí, es un chiste. Bueno, pero tu chiste a mí no me gusta, tal vez. Como que no importa si para vos es un chiste. Así como vos tenés derecho de hacer ese chiste, yo tengo derecho en pensar que tu chiste es malísimo. Y hay otra cosa también que se escucha mucho que es, no te puedo decir nada, ahora no se puede decir nada. Qué bronca. Claro. Sí, a mí me parece que es interesante para reflexionar esto que traen en relación a pensar lo que venimos naturalizando. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Cuántos chistes, como decía Leila, hemos naturalizado? ¿Cuántos tirones de pelo hemos naturalizado en relación a justificarlos o porque se lo merecía, entre comillas, porque algo había hecho? Esta cuestión de que la culpa es de las víctimas, finalmente. Y me parece que ahí hay un punto importante para pensar en los vínculos que tenemos que desarmar, que tenemos que deconstruir, ¿no? Y que está bueno que tengamos los ojos bien atentos y los oídos también para detectar cada vez más rápido estas situaciones y reprobarlas, ¿no? Reprobarlas cuando las vemos en nuestro grupo de amigas, de amigos, de amigues, ¿no? Y señalar, porque a veces por ahí queda... Sentimos que somos las... Mala onda. Que siempre decimos eso, ¿no? La feminista que siempre, bueno, trae y mirá otra vez con esto. Bueno, asumamos que es importante porque en la medida que podamos abrirle los ojos a los demás, vamos a poder construir esta sociedad que queremos sin violencia, ¿no? Pero como es un cambio cultural, el trabajo es así chiquito, ¿no? Es chiquito en las casas, chiquito en los grupos de amigos, en los clubes, en el barrio, en la esquina. Y atreverse a romper esa vergüenza por ahí de señalar lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta en relación a lo que nos dicen y a la forma en que nos tratan. También es importante esto de que por ahí vos decís, no, esto de, bueno, qué pesada que siempre decís lo mismo y demás. Yo, que soy economista, siempre tengo la misma respuesta, que es que la realidad, si bien desde 2015 para acá hay un montón de conquistas sociales en el sentido de esta menor tolerancia hacia la violencia de género y demás, las estadísticas no mejoraron. Digo, los femicidios siguen siendo cada 32 horas, la cuarentena, si se quiere, los hizo incluso más visibles. Entonces, sí, vamos a seguir siendo pesadas hasta que cambien la realidad de nuestro país y del mundo, obvio. Totalmente, totalmente. Mariana, lo que a mí me gustaría reforzar, ya nos queda poco de programa, es cuáles son las herramientas que se tienen para poder denunciar para quienes no vieron el informe en el bloque pasado y quienes se sumaron en este bloque y también contar en esta situación de cuarentena la opción que tenemos de lo que es el barbijo rojo. Mirá, es importante la línea 144. La línea 144 no es una línea de denuncia, pero funciona en todo el país las 24 horas del día y del otro lado te atiende a alguien que está especializado y te va a decir, de acuerdo a tu inquietud, lo que vos necesitas, te va a orientar a dónde podés recurrir en la cercanía de tu barrio. Esto es importante. Está el 137 también, como un lugar, un teléfono en la Ciudad de Buenos Aires para la emergencia, porque te envían un patrullero a donde estás, con un equipo, un patrullero que no esté identificado, con un equipo interdisciplinario para acompañarte en esa emergencia si querés ir a denunciar. Después tenés las policías, las fiscalías, el 144 puso también a disposición números de WhatsApp que ustedes estaban poniendo, mostrando en el informe y tal vez a veces es más fácil hoy mandar un mensajito que hacer las llamadas si estamos compartiendo el espacio físico con quien nos está agrediendo. Y pensar que es posible pedir ayuda también en el barrio. Una siempre tiene alguna amiga en el barrio, algún amigo, alguien en la cercanía que la puede acompañar y sabiendo que una mujer o una persona que necesita denunciar en este contexto por razones de violencia, por razones de género, está exceptuada de la cuarentena. Y que a partir del lunes también los lugares que atienden a personas en situación de violencia también están atendiendo porque están exceptuados de esta cuarentena. Pero orientarse en el 144 para saber a dónde ir, a qué lugar va a ser efectivo que se puedan acercar. Excelente, Mariana. Gracias por estar acá presente porque, bueno, obviamente que le dimos espacio al tema pero todavía nos falta mucho, nos falta hablar más en los medios de estos temas. Estamos aprendiendo todos juntos pero en el mientras tanto siguen matando mujeres. Entonces, bueno, te vamos a volver a llamar y vamos a seguir charlando y aprendiendo todos juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau.